En ambos, se les hizo la convocatoria como demanda la ley, por correo electrónico, o sea, por escrito, confirmé con ellos personalmente y también vía teléfono, ¿verdad? El asunto es que los tres presidentes se hace la asamblea y se decide ahí quién queda. Entonces, en este momento es el señor Yener Plaza, el señor Yener Plaza, pasa a participar ante el coronador en representación de las corporaciones municipales. Muchísimas gracias, señor presidente. Ok, muchas gracias, licenciada. Las visitas de Zacatepec, que se han hecho una gran labor aquí en nuestro departamento. Muchas gracias por ese gran esfuerzo también. Bien, señor Gabriel Quiñones, por favor. Tiene un minuto. Esperamos, rapidito, entonces. Es básicamente para informarle a los señores alcaldes y a todos los miembros del COEDE sobre la organización que se está dando para la celebración del 13 Batum del próximo 21 de diciembre. A través del ICUAN, que es la mesa coordinadora, que no está incidiendo en las actividades que se han programado o que se tienen programadas a realizar, se está trabajando en el departamento de Chimaltenango, en Isimche, Tecpan, y en pertenencia al municipio de Tecpan, y en Misco Viejo, que es del municipio de San Martín, Jilotepec. Se han tenido acercamientos con los líderes locales, especialmente con los pueblos mayas, los vías espirituales, las municipalidades y el sector privado. En el caso de Tecpan, Juan nos ha participado en las reuniones, y en el caso de Misco Viejo, no hemos tenido todavía la apertura con el señor alcalde, ya hemos tratado de localizarlo para poder coordinar la reunión. Sin embargo, hace dos semanas se tuvo una reunión en Guatemala, en la institución, el Instituto Guatemalteco de Turismo, en donde participaron los representantes de FONAPAS a nivel nacional, así como los representantes del Ministerio de Cultura y Deportes, para coordinar los esfuerzos relacionados en la organización del 13 Batum. En este punto, en Chimantenaco, concretamente, el trabajo que se va realizando en Isinche, está bastante avanzado, en colaboración con el sector privado, la Cámara de Turismo, los grupos restores, también está el Comité de Autogestión Turística de Tecpan, y se ha sumado también la organización, el representante de Pueblos Indígenas, el representante del Ministerio de Cultura y Deportes, y hemos tenido también un acercamiento con los líderes espirituales. Sin embargo, en este momento, estamos esperando la autorización por parte de los líderes a Kijab, me parece que, perdón por no pronunciar de manera correcta, pero así ellos quieren que se les llame puntualmente, estamos esperando la autorización por parte de ellos para poder proceder en la organización, en conjunto de las actividades que se están programando. De no tener la autorización por parte de ellos, simplemente en Isinche no se va a realizar nada, y se estaría trabajando conjuntamente con la Municipalidad de Tecpan, para poder organizar, si así se desea, las actividades. En el caso de Pisco Viejo, no se ha tenido contacto aún, sin embargo, tenemos conocimiento también de que las organizaciones de los pueblos mayas van a estar teniendo ya sus actividades, de hecho ya las tienen programadas y contempladas para el día 21, solo sería de sumarnos y de tratar la manera de coordinar con alguna otra actividad o servicios que se puedan tener. De momento, como Instituto de Turismo, lo único que pretendemos es coordinar las actividades, en ningún momento intervenir o apropiarnos o comercializar las mismas, como se ha venido o insistiendo en algún comunicado de prensa, todo lo contrario. Y en la medida de nuestras posibilidades, si así se quiere, vamos a poder coordinar, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que se me pasó en el envío, perdón, también ellos están involucrados en la dinámica, FONAPAS y el Ministerio de Cultura y Deportes, en esa medida que requieran vamos a coordinar, pero no vamos a imponer. Ese ha sido el criterio que estamos trabajando y que estamos manejando en las mesas de coordinación.